Hola, muy buenos días. Mi nombre es Esmeralda Garzón desde la ciudad de Pereira. Recuerden que hoy les traigo un nuevo video. Vamos a estar haciendo muchos videos en nuestra página de YouTube como Cerámicas Casa del Arte. Hoy les traigo esta nueva propuesta. Es una propuesta muy bonita para esta época de Navidad. Es esta sagrada familia. Entonces utilizamos pátinas, bases, pinturas acrílicas y muchas técnicas. Es una técnica mixta que trabajamos con muchos colores para que ustedes también disfruten en sus casas y lo puedan realizar. Muchas gracias. En este caso vamos a utilizar una base gris perla y la vamos a trabajar por toda la pieza. Es muy sencillo, con un pincel de cerda gruesa. Entonces lo que hacemos es aplicar nuestra base a toda la pieza, por todas partes y dejar secar. Ese es nuestro primer paso que vamos a realizar el día de hoy para esta pieza que se va a pintar muy, muy tradicional. La vamos a hacer en colores, con pátinas de pinturas cristal. Les recuerdo que las pátinas son de secado rápido. Vienen 40 colores en pátina. Y la base que estamos aplicando hoy es para dar un efecto un poco envejecido y para que la pátina nos deslice muy bien y nos quede muy bonito el tono. Nos queda una tonalidad muy suave. Si quisiéramos más envejecido, pues ustedes en la casa lo que pueden realizar es una base huengue o una base chocolate que también les va a quedar súper bien, les va a quedar muy bonita. Entonces ustedes allí deciden qué base le quieren aplicar. Pero hoy básicamente lo que vamos a hacer es una técnica tradicional con pátinas de pinturas cristal y con acrílicos de pinturas cristal. Metalizados, vamos a utilizar algunas hojillas. Entonces, bueno, todo esto para que ustedes vayan conociendo un poco más de los productos de pinturas cristal y de casa del arte. Bueno, ya tenemos nuestra pieza totalmente seca con la base que le aplicamos. Y el siguiente paso entonces sería una brocha seca con la base sintética. La base sintética es un producto acrílico, es una pintura blanca acrílica de muy buen cubrimiento. Hace que nuestra pieza se empore muy bien en proyectos como la madera o la cerámica, la resina, empuramos muy bien. Y la pátina nos va a deslizar mucho más fácil y hace que la pátina no se absorba. En este caso, pues como el yeso es tan poroso, no se nos va a absorber y no nos va a manchar la pieza. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Este es el siguiente paso que nosotros vamos a realizar. Entonces aplicamos la brocha seca por toda parte. En este caso es como las partes más sobresalientes para que las profundidades nos queden oscuritas y no de la forma de envejecir. Bueno, acá lo que estoy haciendo es trabajar ya la pátina rojo cerezo. La pátina es a base de solventes y tiene un secado rápido, tiene muy buen cubrimiento y nos permite trabajar cuando la pátina ya seca un poquito, por ahí unos 10 o 15 minutos. En verdad que tiene un secado muy, muy rápido. Entonces lo que hacemos es luego dar luces con espuma o con pincel a modo brocha seca. Entonces trabajamos todo el vestidito, esta parte del vestido, que es lo bonita esta pieza, que tiene muchas capitas y le podemos dar muy buenos volúmenes a toda nuestra pieza. A esas capas se pueden trabajar muy, muy bien. Entonces acá ya trabajamos todo nuestro rojo cerezo, bien aplicadito con pincel de cerda suave. Yo acá ya trabajo con pincel de cerda suave para que las pátinas nos deslicen muy bien y nos quede bien bonita la aplicación de la pátina. Dejamos secar un poco y damos luces. Ya vamos a trabajar entonces las luces y así sucesivamente en cada capa vamos a trabajarle un tono diferente de pátina. Seguido vamos a utilizar nuestra pátina amarillo oro en esta parte del vestido de María. Acá vamos a jugar con varios colores para que nos quede pues una técnica muy, muy colorida, pero pues muy sobria. Que no nos vaya a quedar un tono escandaloso, sino algo muy, muy bonito, muy sobrio con varios colores que podemos utilizar acá. Bueno, yo escogí estos tonos porque me parece que son para todo el año, muy acorde pues a la Navidad. Pero quien tenga una Navidad en azules o en un dorado o en plateado la podemos trabajar metalizada también. Nos va a salir muy bonito esos tonos. Pero bueno, aquí decidimos hoy trabajar esta técnica con mucho más color. Bueno, acá trabajamos una pátina verde para el contraste del vestido de José en esta parte de acá. Bien aplicada. Estas pátinas tienen un muy buen cubrimiento. Hace que la pieza realce muy bien sus colores. Y les insisto, tiene un secado supremamente rápido. En verdad que ahorita lo van a notar, no nos demoramos nada en pintar una pieza de esta. Rinde mucho pintar. En tiempo se nos va súper bien porque nosotros que vendemos una pieza pintada, pues necesitamos que el tiempo sea muy rápido. Todo el vestido lo vamos a trabajar con esta pintura verde. Bueno, en esta parte entonces vamos a trabajar una pátina azul celeste. Todo nuestro vestidito. Hasta esta parte de acá. Trabajamos con la pátina azul celeste. Toda esta parte de acá. Bueno, en este pliegue vamos a trabajar un poco de pátina rosa vieja. Y vamos a dejar secar igual. Todas las pátinas se trabajan igual. Aplicamos. Son pátinas muy líquidas. Muy traslúcidas. Pero mira cómo pigmentan de bien. Tiene una muy buena pigmentación. Y dejamos secar un poco para luego trabajar la siguiente técnica. A modo brocha seca o en espumadito. Bueno. Bueno, en esta parte de acá vamos a colocar pátina nogal. La pátina nogal es un color como arena suave. Y lo vamos a trabajar en este manto de acá. Dejan secar para el siguiente paso. Todo este manto que está en esta parte de acá hace como un efecto como si fuera un costalito. Entonces lo vamos a trabajar con pátina avellana. Yo casi nunca limpio las pátinas. Me gusta más que me queden bien coloridas para luego dar las luces encima y los colores van a quedar mucho mejor. Si ustedes desean, también lo que pueden hacer es con una franelita. Entonces lo que hacemos es muy suavecito retirar un poco. Si quieren. Pero no es necesario. Realmente no es necesario para que la pátina nos pegue mejor y el color nos quede un poco más impregnado. Bueno, aquí como pueden ver ya colocamos todas nuestras pátinas. Las pátinas vienen siendo unas bases. Eso es lo que hicimos acá, colocar todas nuestras bases. Inmediatamente colocamos ya a modo brocha seca. A mí me gusta empezar con brocha seca, con pincel seco. Me gusta empezar a dar las luces. Pero luego también al finalizar me gusta darlo con la espuma porque la espuma me hace dar un efecto mucho más en degradé. Me permite pues hacer una serie que da la textura diferente, muy diferente. De todas maneras hay que saber utilizar la espumita. Acá se la vamos a enseñar a trabajar. Es una espuma sintética. Muy delgada, muy suave, que es la que vamos a manejar para dar este tipo de acabado. Acá es como tratar de mezclar los tonos, pero emparejar un poco, como que nos queden todos parejitos. Y dar lucecitas. ¿Dónde damos las luces básicamente? Pues en las partes más sobresalientes. Todos estos filitos más altos son los que vamos a trabajar básicamente. Entonces acá vamos a modo brocha seca, vamos en el rojo. Estoy trabajando un acrílico también de pinturas cristal que se llama Rojo Navidad. Es un rojo muy intenso, muy bonito y pega muy bien. La pátina acá la acabamos de trabajar, no hay ningún problema. Ustedes pueden dejar secar un poco ya el tono. Se deja secar el acrílico rojo. No demora nada, tendrán unos 3-4 minutos en secar. Y luego ya continuamos con otro color rojo en gama de rojo. Yo siempre me voy con gama, siempre el más oscuro empieza y vamos aclarando. Entonces empezamos con el rojo Navidad, luego vamos con un rojo Fiesta. Trabajamos con un durazno, finalizamos con un amarillo primario y un poquito de blanco extra. Esos son los colores que vamos a trabajar siempre para trabajar en una tonalidad roja. Bueno. En este punto entonces ya voy a trabajar con un poco de acrílico durazno. Nunca lavo el pincel, con el mismo pincel voy trabajando la brocha seca para ir matizando ya los colores y vamos a empezar a colocarlo. Sin tapar todo el rojo, o sea no llegando a tapar el rojo, sino dando ya muy pocas luces. Empezamos a trabajar. Como doy la lucecita ya la vamos trabajando más suave y ya no en todo el vestido, sino en ciertas partes para empezar a resaltar los bordes y todo ese tipo de cosas. Acá vamos concentrando más así en estas partes. Acá entonces ya lo voy haciendo mucho más suavecito, por eso estoy trabajando con un pincel de cerda gruesa, como barriendo. Estas partes, las profundidades de acá no las toco para que la pieza resalte un poco más. Bueno, aquí ya vamos con el amarillo primario y vamos a trabajar nuevamente a seguir con las luces. Acá es un poquito, digamos, dispendioso porque es tanto color y tanta cosa, pero realmente es ya para darle los terminados a nuestra pieza. Entonces aquí ya no nos vamos muy hacia la parte de arriba, sino que nos concentramos más en la parte baja para poderle dar este volumen y darle un poco más de iluminación a los bordes, ¿sí? Para que nos queden bien bonitos. ¿Qué hacemos? Vamos mezclando los tonos y difuminando con el pincel. Muy suave lo vamos pasando para hacer un muy buen barrido y que nos quede la pieza súper linda para las luces. Entonces, acá es muy dispendioso, pero realmente nos va a quedar un terminado bonito. Acá ya es con la mano muy, muy suavecita. Ya no es necesario poner la mano pues como con mucha presión, sino muy suavecito. El barrido se va haciendo y la pintura va quedando acá bien aplicada. Aprovechando que en esta parte trabajamos con la pátina amarillo-oro, pues también vamos a trabajar un color acrílico durazno. También lo vamos a traer por acá. Igual se trabaja con la misma técnica, modo brocha seca. Y emparejamos nuestro tono acá un poco para luego empezar a dar luces. Acá ya trabajamos con durazno, amarillo primario y blanco. ¿Sí? Acá siempre que haya un color así naranjita suave o un amarillo-oro, pues trabajamos para darle luces en esa tonalidad para que haya un degrade de color. Con el acrílico amarillo primario, entonces nos vamos a concentrar igual en esta parte y difuminamos muy bien nuestro acrílico. Nos concentramos más siempre en las partes más sobresalientes de nuestra pieza. Bueno, ya con acrílico blanco, con acrílico blanco acá colocamos un poco. En esta parte nos venimos acá muy muy suavecito, muy suavecito ya acá en esta parte muy suave para darle mucho más volumen. Y que no nos queden como esas partes cortadas, que no nos vayan a ver como que acá quedó el rojo, luego acá el naranja, luego el amarillo, el blanco. Por eso difuminamos muy bien y paso el pincel muy suave hacia la parte de arriba un poco para ir haciendo degrade de color. Y que no nos quede tan brusco el corte acá de cada color que vamos a colocar, cada tonalidad. Mira que ahora vamos barriendo y ahí vamos notando como la pintura se va marcando, donde hicimos toda la brocha seca con los colores. Y lo mismo hacemos acá en la otra parte del vestido de María. Acá, entonces colocamos un poquito. El pincel debe ir muy seco para que no nos vaya a manchar la pieza y no nos vaya a generar manchas con el exceso de pintura. Bueno, acá con blanco, acrílico blanco, vamos a trabajar la parte de la pátina nogal. Acá en esta parte, vamos brocha seca. Mire como se va notando todos los tonos que vamos colocando, se va notando ya un realce en la pintura, mucho más brillante, mucho más colorido. O sea, se trabaja con colores fuertes, pero lo que hacemos es hacer el degrade de tonos. Entonces con el mismo pincel, yo no he cambiado de pincel, se trabaja con el mismo pincel. ¿Cuándo cambio de pincel? Cuando voy a ir ya con un verde o con un azul, con un violeta, pues ahí ya cambio de pincel. Pero mientras esté manejando, digamos, como la misma tonalidad, pues no necesariamente debo cambiar de pincel. Bueno, vuelvo nuevamente acá con un poco de blanco. Doy tiempo a que se vaya secando el tono. Entre más seco esté el color, más rápido nos va a coger la tonalidad y nos va a dejar las luces, pues mucho, se van a dejar ver mucho mejor. Con la espuma, me voy a ayudar un poco para realzar. Ya acá el pincel, la espuma no está contaminada, sino que con el blanco voy a trabajar acá estos bordes para dar un mejor acabado. A mí me gusta trabajar la espuma, me gusta mucho trabajar con la espuma, me rinde muchísimo trabajar con la espuma. Y el espumado debe ser seguido, debe ser muy, los golpes deben ser súper seguidos para no generar manchas dentro de la misma pieza, sino que nos vaya haciendo un difuminado muy, muy suave. Yo puedo subir con la espumita. Me ayudo acá súper bien con estos bordes, me gusta trabajarlos mucho con la espumita. Me parece que se ven mucho mejor. Ya queda pues a criterio de ustedes. Bueno, acá esta parte del vestido, de donde coloqué el color, la pátina rosa vieja, le voy a dar un tono salmón. Acá en esta parte, todo se trabaja acá con brocha seca. Es muy, es un poquito nada más de pintura la que se va a utilizar. Rinde muchísimo. Hacer una pieza de esta rinde bastante con las pátinas ya porque tenemos las bases ya aplicadas, que es lo más demorado. Y además que nos deja seguir trabajando con las luces. Nos rinde harto hacer esta técnica en tiempo, nos rinde muchísimo. Que es lo que nosotros más necesitamos en tiempo. Lo colocamos bien por acá, por toda parte. Siempre damos las luces en las partes más sobresalientes, siempre. A este verde, entonces vamos a darle brocha seca con un verdecito. Acá voy a utilizar un poco de verde en Navidad. Contaminamos acá bien, aplicamos bien, 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 bien esta parte. Para darle las luces a este verde. Con eso le vamos dando tiempo a que se nos seque el otro tono. Y seguimos aplicando la brocha seca en esta parte de acá. Un poco de pátina rosa vieja y un poco de pátina rojo cerezo. Voy a hacer acá un poco de profundidades. En esta parte de acá. Y difuminamos muy bien con el pincel angular. Trabajamos siempre la pátina con pincel angular para ir difuminando muy bien la pátina. Estas partes de acá. Bueno. Con nuestra espuma nuevamente cargamos de blanco extra. Retiramos muy bien el exceso. Y vamos a trabajar las puntas de la pieza para dar volumen y realce a estos bordes del vestido. Del manto. Porque esto ya viene siendo más un manto que viene sobrepuesto. También debe ser unos golpes muy, muy suaves. No tan duros. Muy, muy suavecitos. Para ir cargando bien. Acá en esta parte entonces empezamos a dar iluminación en la textura del vestido. Con un verde más claro que se llama verde lima. Bueno. Acá en esta parte trabajo dándole luces con un acrílico amarillo pastel. Es un amarillo mucho más claro que el amarillo primario. Es este color amarillito pastel. Y damos luces. Donde básicamente me voy a concentrar un poco. Me voy a concentrar más en esta parte de los pliegues. Para que me quede más marcaditos las profundidades. Bueno. Con el amarillo pastel y la espuma. Vamos a generar acá un poquito más de volumen. En esta parte. Me gusta mucho la espuma porque me difumina muy bien. Y no me deja tan marcada la pincelada. Esto. Esto lo dejo a criterio de ustedes. Me gusta acá como se marca. Y acá como se empiezan a ver todos los colores en un muy buen degrade. Bueno. Seguido de esto. Entonces acá con un poco de blanco extra. Damos más iluminación acá. Con la espuma. Respetando siempre los otros tonos que se colocan. Para que no nos vayan a quedar. Pues. No se vayan a perder los primeros tonos que se colocaron. Y me concentro más en esta parte de acá. Para darle mucho más volumen a esta parte de la pieza. Para el vestido de María. Entonces voy a utilizar un turquesa. Lo dejo en brocha seca para darle las luces al azul celeste que utilizamos de pátina inicialmente. Y luego con acrílico blanco extra. Terminamos de dar nuestras luces. Bueno. Acá seguido entonces con el blanco extra. Cargamos el pincel. Descargamos. Siempre se descarga en otro papelito. Y empezamos a dar luces acá. Al azul celeste inicial que colocamos. Siempre en los pliegues más sobresalientes. Para que la pintura nos quede. Nos dé más volumen la pieza. Acrílico atgano que viene siendo este tono. Como un color cremita suave. Vamos a empezar a trabajarle. La textura. A este. Como un costal. Parece este. Esta. Esta textura del manto que tiene. Muy quiteña. Muy. Una textura muy bonita. Que trae la pieza. Y esto sí es muy superficial. Muy 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 superficial. Para que los cuadritos queden marcados. Es como barriéndolos. Así los vamos a barrer. Para que se marquen súper bien. Y no voy a quitarle la textura. Tan bonita que tiene. En la. En el manto de José. Con acrílico blanco. Extra. Vamos a dar acá un poco de lucecitas. Para marcar un poco más la textura del manto de José. Es así solamente en las puntas. Para dar un poquito más de. De lucecitas. Y volúmenes. Bueno. Con la piel natural. Vamos a trabajar directo. La piel la vamos a colocar con pincel de cerda suave. Y siempre que coloquemos la piel. La difuminamos muy bien. Para que no nos queden los grumos de la pintura. Porque cuando nos quedan grumos y se seca. Pues la piel nos va a quedar rayada. Y es cuando la piel queda mal aplicada. La aplicamos muy bien. Siempre se aplica en las dos o tres capas. Dependiendo pues. Del terminado que ustedes quieran dar. También podemos manejar la brocha seca. O en este caso directo. Yo lo voy a trabajar hoy directo. Pero también lo pueden trabajar a modo brocha seca. También queda un terminado muy bonito. Pero pues. Hoy lo vamos a trabajar así. Acá ya en pleno o directo. Lo que hacemos es colocar. Pintura acrílica. Y en forma directa. Vamos a trabajarle acá. Como el pañal del bebé. Y lo mismo. El manto de María. También lo vamos a trabajar muy directo. Con mucho cuidado. Lo vamos a trabajar. En esta parte. Y se lo vamos a hacer directo. Yo acá empecé con un pincel pequeño. Porque debo. Entrar en esas partes tan delicadas. Acá en esta otra parte de abajo. Entonces con un pincel pequeño. Pero ustedes. Si tienen delineador. También lo pueden hacer. Bueno. Acá con nuestra pátina avellana. Directo. Vamos a colocar en el cabello de María. Todo el cabello de María. Que es toda esta parte de acá. Todo este es el cabello de María. Y a José le vamos a trabajar una pátina un poco más oscura. En este caso vamos a trabajar con un café quiteño. En la barba y en el cabello de José. Bueno. Acá con pátina café quiteño. Le hacemos la barba. Le hacemos la barba de José. Este tono es un poco más maduro. Me parece muy bonito y muy acorde ya para que le dé un poco más de profundidad también a la cara. Un poco. Le resalte un poco más las facciones. Acá con este color marrón peluche. Vamos a maquillar. Con un delineador muy suave. Ustedes todos tienen los ojos cerrados. Entonces vamos a maquillarle. Acá volteamos bien para que puedan observar bien. El ojito de José. Bueno. Con un poco de acrílico salmón. Le hacemos los labios. Maquillamos ya. Nuestra pieza. Y así vamos dando ya por terminada. Nuestra pieza. Ya vamos a aplicar un poco de dorado. Resaltando algunos detalles. Él tiene unos detalles para resaltar. Que son los que vamos a trabajar. Y así ya queda nuestra pieza terminada. Ya ahorita la vamos a trabajar algunos detallitos. A resaltar los detalles que son muy bonitos. Todos estos detalles de acá. En esta parte de acá. Este de acá. Bueno. Ya en esta parte finalizando. Aplicamos glitter. Este glitter es para aplicar un poco de papel foil dorado. Y darle un brillo. Ya sellamos nuestra pieza con un poquito de laca mate. Para no que nos quede brillante la pieza. La sellamos bien. Una laca en spray. Preferiblemente me gusta más la laca en spray. Mate para este tipo de piezas. Y aplicamos acá para decorar y resaltar un poco más estas texturas que tiene la pieza. Ya estamos terminando. Nuestra pieza. Ahora pegamos el papel foil para darle más protagonismo a nuestra pieza. Bueno. Ya acá finalizamos. Colocamos el papel foil. Tiene dos partes. Esta parte de acá que es plateada. Y la parte dorada. Siempre el color viene por este lado. Rojo, dorado, plateado. Bueno. Vienen todas las tonalidades. Y con el dedo lo que hacemos es presionar un poco nuestro pegamento hacia el papel para que se adhiera muy bien. Y lo retiramos. Debe ser un solo golpecito para que, pues como cuando lo vayamos a retirar, que sea uno solo. Si lo empezamos a hacer muy, muy despacio, lo que hace es que se nos viene el pegamento, el glitter que acabamos de colocar. Y así en toda nuestra pieza. Lo hacemos en toda nuestra pieza para darle ya un poco más de orilla. Así queda totalmente terminada ya nuestra pieza. Bueno, este es el resultado final de nuestra técnica tradicional que manejamos el día de hoy. Recuerde que utilizamos una base gris perla, trabajamos las pátinas, luego una base sintética. Dimos luces con acrílicos a modo brocha seca. Y también les enseñé un poco cómo manejar la textura mucho más suave con una espuma. Espero les guste. Recuerde que somos Cerámicas Casa del Arte de la ciudad de Pereira. Recuerde que somos Cerámicas Casa del Arte de la ciudad de Pereira.